¡I just wanna have some fun! Este amigo que se llama Juan es uno de los responsables o la persona que me dio el empujón para estar donde estoy actualmente en Top Clan Ha sido el que me ha ayudado a estar ahí y la verdad es que le tengo muchísimo que agradecer y me gustaría mucho que os pasaseis por su canal Y de decir todo el amor y todo el apoyo que vosotros sabéis dar y que me dais también día a día en mi canal Y bueno chicos una vez dicho esto para que disfrutéis esta partida que estáis viendo de fondo vamos a pasar directamente a toda la información que tengo por aquí Madre mía que montón de información que tengo vamos a empezar por el cine dos noticias muy importantes en el mundo del cine La película Batman contra Superman que se estrenará en el 2016 va a tener un trailer que se estrenará también dentro de unos 5 o 6 días Bueno dentro de unos días se publicará el trailer oficial de esta película el primer trailer Pero resulta que ese trailer ya se ha filtrado hubo un chaval que lo ha grabado está subtitulado en portugués y hablando en inglés y tal Pero lo ha grabado como móvil no tiene una calidad ahí asombrosa pero para la gente que sea impaciente Y no pueda esperar a que salga el trailer oficial que sepáis que en la descripción de este vídeo tendréis un enlace Para poder ir a este vídeo que os estoy diciendo antes de que lo borren porque esto lo van a borrar en cero coma Y bueno pasando a otra parte Star Wars El episodio 7 el despertar de la fuerza creo que se llama Ha tenido un nuevo trailer y en ese trailer se puede ver muchas cosas Se puede ver lo que estáis viendo en pantalla Acción Se puede ver nuevos villanos Se pueden ver incluso nuevos trajes Hasta se puede ver la máscara de Darth Vader Toda masacrada Toda quemada Que puede dar lugar a pensar que a lo mejor pues extraigan el ADN para hacer una clonación de Darth Vader Estos son polladas mentales que se me vienen a mi por la cabeza Pero sobre todo ha resaltado en el trailer Lo que mucha gente de la saga Muchos fans de la saga Se han vuelto locos con esta noticia Y aquí la tenéis Si señor Chiwi Tenemos de nuevo a Chiwi Chiwaka y Han Solo están de nuevo en la saga Se han vuelto Yo creo que se han vuelto a subir al halcón milenario No estoy seguro de que estén en esa nave Pero vamos que tenemos de nuevo a Chiwaka y Han Solo Esto ha sido una noticia que ha revolucionado muchísimo a los fans de la saga Y la gente está muy muy pero que muy contenta con esto Bueno y aquí terminamos lo que es la parte de cine Nos vamos a la parte de juegos Y vamos a hacer un repaso a los estrenos semanales GTA V en PC Ya sabéis que ha sido uno de los estrenos más fuertes de esta semana También deciros que ha sido craqueado el código fuente para los modders Y ya han empezado a aparecer los primeros mods De hecho ya hay uno que se llama Lingon Trainer En el cual tienes invulnerabilidad y bueno munición infinita A mi ese tipo de hacks no me gustan Pero bueno para quien le guste pues que sepa que ya existen Y ahora se van a empezar a hacer más mods para este juego También deciros que han descubierto en el código fuente En los archivos digamos del juego Han descubierto archivos de zombies Y archivos de minijuegos No sé que puede ser esto Esperemos que en un próximo DLC o una próxima actualización Pues podamos ver algo mejor algún tipo de juego de zombies O de algún tipo de minijuego No sé me gustaría mucho ver algo así Continuando con los estrenos de la semana Tenemos Mortal Kombat X, Mortal Kombat X, Mortal Kombat Team Como le quieras llamar pero es el Mortal Kombat Eso no hay duda El pedazo de juego yo la verdad es que he disfrutado desde pequeñito De casi todos los títulos de la saga Y esto me parece un pedazo de juego Tanto el GTA V como el Mortal Kombat me los pillaré No sé cuando me los voy a poder pillar pero me los pillaré Para traeros cositas sobre ellos La verdad es que es un pedazo de juegazo Y la verdad también tiene una pequeña curiosidad Que es que han metido el primer gay El primer personaje gay de la saga Mortal Kombat Lo han metido en este Mortal Kombat Que es Kun Jin, que es un monje Shaolin Que bueno, en su presentación da a entender sutilmente Pues que es bujarrilla, ¿no? Por si os interesaba este tipo de... Yo que sé, de curiosidades Pues por compartirlo con vosotros Si vuestra pasión es el motociclismo Os encantan las motos Y estáis un poquito cansados De ver juegos como el SBK O el MotoGP Que por cierto el MotoGP 15 Que sepáis que se va a salir Que va a salir en esta primavera del 2015 Su estreno está pendiente Pero va a ser en esta primavera del 2015 Pero bueno, para la gente que esté cansada De este tipo de juegos Del SBK y del MotoGP Que sepáis que tenéis una alternativa Muy pero que muy suculenta Que se llama Ride Este es un juego de motos Que la verdad está muy bien Es muy variado Y está bastante bien hecho Os lo recomiendo Si os gusta el motociclismo Y si lo que os gusta es la velocidad Pero no os gusta completamente el motociclismo Os va un poquito más el tema del automovilismo Y os gusta la Fórmula 1 También deciros que el 12 de junio De este añito Tendremos el Fórmula 1 2015 Mucha gente lo estaba esperando Así que que sepáis que lo tendréis En esas fechas También deciros sobre nuevos estrenos O próximos estrenos Que habrá en el mundo de los videojuegos Deciros que Project Cars Ya que estábamos hablando de coches También se estrenará el 8 de mayo De este año Para mucha gente que lo estaba esperando Después de tantos retrasos que han metido Tantas veces que lo han pospuesto Pues por fin el 8 de mayo Parece que va a ser la fecha definitiva De lanzamiento Bien Hollow Point Es un juego de una compañía Es un shooter De una compañía que se llama Ruffian Games Si no los conocéis Son los desarrolladores del juego Crackdown 2 También ha dicho que Bueno, este juego Que se presentará A lo largo del 2015 No sé exactamente la fecha Pero a lo largo del 2015 Se presentará Y Aftermath Pedazo de juegazo Está en su fase Alpha cerrada Y esta Alpha Solamente podrías acceder Si eras dueño Tenías el juego Infestation De la misma compañía Pero esta gente Lo que han conseguido Pues con esta Alpha cerrada Fue un total De 100.000 usuarios Lo cual les dio pie A pensar En que estaban haciendo Las cosas bien Por tanto Iban a abrir la Alpha Y de hecho La han abierto Y han expandido la Alpha Hasta el 24 de abril Así que todo el mundo Que quiera disfrutar De esta Alpha De este juego Os vais a la descripción De este vídeo Donde tendréis El enlace Para descargaros El cliente Para poder descargar El juego Y también Os dejaré Una clave de acceso Para que la introduzcáis Y podáis disfrutar De este juego En primicia Ale chicos Menudo regalo Que os hago Para que lo disfrutéis Bueno ahí En la descripción Lo tenéis todo Bien Última noticia Sobre juegos Que están pendientes De salir Que próximamente Se estrenarán Y es que se ha presentado Un trailer Sobre Guitar Hero Live Era muy esperado La gente lo estaba esperando Un nuevo Guitar Hero Y aquí está Otoño 2015 Podréis disfrutar Todos De este pedazo De juego Todos Menos el Menos PC La verdad Eso es la única Plataforma Que no dispondrá De este juego Vale Trae un montón De nuevas opciones Como yo que sé Una cámara En primera persona Bueno Trae un montón De cositas nuevas Que yo creo Que va a revolucionar Un poquito Este título De la saga También lo necesitaba Un poquito De variedad También lo necesitaba Bueno pues hasta aquí El tema de noticias Sobre estos juegos Ahora voy a pasar A una serie de ofertas Que yo conozco Sobre la Playstation Store Y sobre la plataforma Origin Que yo creo Que sois merecedores De conocerlas Por si os interesan Vamos a la zona Playstation Store En la Playstation Store Tenéis un montón De ofertas nuevas Pero yo hay un par De ellas De hecho Tres en concreto Que me han llamado Un poquito la atención Y creo que están Bastante bien Dying Light Un juego que actualmente Estaba en 70 euros O sea En 69,99 Ha bajado A 49,99 Esto realmente Es un pedazo De precio Yo si Os lo recomiendo Por este precio Está muy bien También deciros Que la saga Arkham De Batman Ha reducido Su precio Al 75% Al han bajado Un 75% Están regalados Los juegos de Batman Ahora mismo Las sombras de Mordor Tierra Media Las sombras de Mordor Lo han bajado Un 40% Yo creo que estas 3 ofertas Están bastante bien Así que si eso Os pasáis Y si os apetece Algunos de estos juegos Ahora es el momento De obtenerlo Y también deciros Que la plataforma Origin Una plataforma Como Steam O parecida a Steam Que tenemos En PC De EA De la compañía EA En todos los juegos De EA Para que me entendáis Están ahí dentro Han hecho una cosa Que se llama El Humble Origin Bundle 2 Que es un tipo De oferta Que tienen Donde podéis conseguir Por un euro O sea Por un puto euro Podéis tener juegos Como Dragon Age Origins Spiegel Death of Space 2 Medal of Honor Alias Assault War Chess Command and Conquer Zero Hour Yo que se Un montón de juegazos Viejos Claro que si Juegos antiguos Pero que cuestan un euro Incluso si pagáis 4 euros con 21 Creo que es Porque yo lo tengo En dólares Que eran 4,77 O algo así Tienes más juegos Para optar a comprar Que sería el Plantas contra Zombies Garden Warfare Que está bastante guapo Está bastante entretenido Dragon Age 2 Viguelet 3 Y Mass Effect 2 O sea Un pedazo de ofertas Increíbles Así que chicos Si tenéis la plataforma Origin para PC Pasaros por estas Ofertazas Bueno Cerrando el tema De juegos Vamos a pasar A unas novedades Y esto ya es Lo último Que os voy a decir Unas novedades Tecnológicas Que tenemos Bueno no sé Si recordáis Que en Nintendo Se hablaba De Nintendo NX Y se especulaba Que sería Una nueva consola Bueno no sé Si sabéis Que Nintendo Pues ha hecho Una alianza Con la compañía Dena Que es una compañía De juegos de móviles Bueno pues Yo he estado Indagando un poquito En el asunto He estado dando Alguna que otra vuelta Y mi información Me revela Que esta Nintendo De NX No va a ser Una consola No va a ser Un móvil No va a ser Una portátil Sino que va a ser Un mando Un mando Hecho por Nintendo Para Poder jugar A los juegos Que Nintendo Haga para móviles Con el tema De la compañía Dena Vale así que Para toda esa gente Que se esperaba Una nueva consola De Nintendo Algo que No quería comprarse La Wii U Porque estaba esperando A que saliera La nueva consola NX Pues que no espere más Se puede comprar La Wii U Porque la NX No va a ser Una consola Va a ser un mando Para móviles Tablets Etcétera Etcétera Pasamos a otra noticia Twitter Bloqueará A todos los usuarios Que compartan material Con derechos de autor El bloqueo Va a ser un bloqueo Temporal Y esto Ha surgido A causa De que bueno Se filtraron en Twitter Cuatro episodios De la serie De Juego de Tronos De la nueva temporada Y entonces esta gente Bueno se mosqueó un poquito Y resulta que ahora Van a meter Esta nueva ley En la que se bloqueará Temporalmente Más o menos Dependiendo de la infracción A la gente que Comparta material Con derechos de autor Así que ya sabéis Nada de derechos de autor En Twitter Y como última noticia También deciros Que Nokia Esa gran compañía Que todos conocéis De móviles Ha comprado Alcatel Lucent Bueno No está comprado Al 100% Porque falta Yo creo que falta La firma final No lo sé Al 100% Pero la ha comprado La ha comprado Parece ser Definitivamente El acuerdo Está ya Muy avanzado Y ha pagado La cantidad De 16,6 Ojo Billones No sé si yo He especificado Bien Con M De marrón No Con B De burro Billones 16,6 16,6 Billones Ha pagado Por Alcatel Lucent Pedazo De barbaridad Y bueno chicos Como extra bonus Como una noticia Extra Antes de cerrar Este episodio Número 7 De Ponte al Día En 5 minutos Y también para saber Si mi compañero Montesinos Se ve todos los vídeos Míos Hasta el final Esto es una pequeña Trampa que tengo Para él Para todos los amantes De Dark Souls Que sé que hay Muchísimos en el canal Que sepáis Que bueno Así a modo Tontería No A modo Pijotada Por decirlo así Pues han hecho Una aplicación Para móviles Que se llama Swapstone Y es un software Para Android Y para IOS O sea para iPhone O para Android Que permite dejar Mensajes Al estilo Dark Souls En cualquier lugar Del planeta Es una tontería Es una pijadita Pero bueno Yo creo que los fans De Dark Souls A esta Esta pequeña noticia Pues les va a hacer Un poquito de gracia Bueno chicos Pues hasta aquí El Ponte al Día En 5 minutos Espero que os haya gustado No olvidéis Pasaros por el canal De Juan Y darle mucho amor Y nada más chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Le dais al botoncito de like Me lo ponéis para arriba Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! Gracias.